Llega Desordenados a la Televisión Pública Argentina. Anotate ya en desordenados.tvpublica.com.ar Va a estar buenísimo, en serio. Vamos a jugar, nos vamos a divertir, vamos a aprender y vas a ganar. A ver, de todo. Mirá lo que es este estudio. Estoy un toque emocionado. Si podemos cortar un segundo, señor director, podemos cortar. Mirá lo que es esto. Acá trabajaron los más grandes, ¿eh? Desordenados, con Clemente Cancela. Estreno, lunes a las 20. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.